Mis estimados amigos de YouTube, vamos a aprender a hacer el color café. Tenemos aquí rojo, negro y amarillo. Entonces la base del color café es rojo. Echamos un poco de negro. Y tenemos un poco de cafecito. Depende de la oscuridad que queremos de negro, vamos a echar en esa misma medida, vamos a ir aplicando café. Perdón. Perdón. Dependiendo de la oscuridad que queramos de café, vamos a ir aplicando negro. Ahí tenemos un cafecito. Pero ahora, imagínese que usted piensa, ah, este café es muy oscuro, ese no es el que yo necesito. Entonces vamos a aplicar amarillo para aclarar el tipo de café que nosotros derramos. Café caramelo, café chocolate, café, etc. Entonces ahí tenemos. ¿Qué les pareció? Pero ahora quizás ustedes quieran hacer un tipo de café diferente. Miren, la base siempre va a ser el rojo. Pero hay un tipo de café que ustedes no lo pueden sacar con negro. Entonces en ese caso vamos a usar el azul. En sustitución del negro. Y vamos a echarle azul. Para hacer este tipo de café. Igual. Entre más oscuro, entre más azul, más oscuro. Y el error que comete mucha gente es que quieren aclarar el café con blanco. El café se aclara con amarillo. Si ustedes aclaran el café con blanco, lo que van a hacer es un color pastel. Así que ustedes dicen, ahora quiero aclarar este café. Le vamos a echar amarillo. Y nos va a quedar un cafecito más claro. Esos son los dos estilos. O los dos tipos de colores que vamos a utilizar. Entonces solo para que recordemos. Vamos a utilizar para este tipo de café. Rojo y negro. Y vamos a aclarar siempre con amarillo. No con blanco. Con blanco, no. Con amarillo. Y en el caso de este otro tipo de café. Vamos a utilizar rojo, azul. Y siempre vamos a aclararlo con amarillo. Espero que les haya gustado el video de hoy. Síganme los que no me siguen. Si ustedes quieren aprender a pintar. Como verdaderos profesionales desde cero. Aquí les voy a dejar en la tarjetita. Para que ustedes puedan ir a buscar la clase completa de pintura y dibujo. Nos vemos en el próximo video.